Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar, realmente muchas gracias por continuar viendo cada uno de los videos que nosotros realizamos para ti y para tu mascota El día de hoy quiero hablarte de un producto que mucha gente ha preguntado al respecto por él Un producto aparentemente muy eficaz y lo digo aparentemente porque la verdad es que Yo no le he utilizado en mis mascotas pero he visto muy buenos comentarios al respecto de este producto El producto es el Bravecto, muchos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes ya a lo mejor lo han utilizado Entonces ya saben a lo que voy o a lo que me refería con este producto Así que si a ti te interesa mucho cómo eliminar el problema de la garrapata en tu mascota Con un producto altamente eficaz y muy bueno, quédate en este video para que lo descubras Comenzamos El Bravecto es una de las pastillas más recientes que ha salido al mercado y es conocido A nivel mundial, lo he visto en Argentina, lo he visto en España, lo he visto en México En otros lugares a lo mejor no ha llegado, no sé por qué Pero es un producto que realmente es muy efectivo El Bravecto, he escuchado que en Estados Unidos también lo venden Es un producto a base de una pastillita Y es como si fuera un premio para tu mascota Y el activo que tiene se llama Floralaner, es un compuesto nuevo ¿Sí? ¿Qué este tipo de compuesto? Pues podríamos decir que lo que llega a provocar es como una tipo parálisis En lo que viene siendo la garrapata, el piojo o la pulga Déjame decirte que también este medicamento se puede utilizar para tratar lo que viene siendo la sarna demodésica También conocida como demodicosis Que es un tipo de ácaro que se va a controlar solamente Y que no se elimina al 100% de la mascota Aunque se dice que con el producto Bravecto lo eliminas prácticamente en un 100% Este medicamento es muy efectivo ya que se dice que puede proteger a tu mascota hasta por 3 meses 12 semanas de efectividad tiene este producto A partir de que tú se lo das a tu mascota En un lapso de 8 horas la pulga que estamos hablando ya de la pulga En el caso de los gatos también La empieza a eliminar y los empieza a matar En el caso de garrapatas puede llegar a pasar hasta 12 horas Para que empecemos a notar el efecto sobre este arácnido Sobre este tipo de parásitos Que a mucha gente le molesta O que también a mucha gente le da miedo Porque es un parásito la garrapata Que puede llegar a provocar enfermedades delicadas Que puede llegar a provocar el fallecimiento de tu mascota Por eso mucha gente le tiene miedo Entonces en 8 horas las pulgas Y en 12 horas las garrapatas ya se están muriendo Es muy efectivo Tiene una gran seguridad para poderlo administrar Ya que se lo puede dar Tanto a perritas gestantes como a perritas lactantes Pero si se debe recomendar empezar el tratamiento En un perrito que tenga 3 meses de edad en adelante Aunque se han hecho estudios Según lo que estuve leyendo Se han hecho estudios de que en perritos de 8 semanas Se ve una buena efectividad Pero no se probó en perritos muchísimo más pequeños Por eso lo ideal sería que a partir de los 3 meses Se empiece a dar Es un alimento O podríamos decir que es una pastilla Que pareciera alimento Un postrecito de muy buen sabor Este tipo de pastillas Se recomienda dar en pastillas completas No se recomienda dividir la pastilla Si tú se la quieres dar a un Digamos compras una para 20 kilos Se la divides para dársela a No sé a 4 perritos que pesen 5 kilos No, se tiene que dar la pastilla completa Que eso es lo que recomienda el producto Y no se debe de administrar O dar este producto A perritos menores de 2 kilogramos de peso corporal Hay que tener mucho pero mucho cuidado Y la pastilla no la dividas No compras mitades No compras cuartitos de pastillas Porque es lo que recomienda el producto Si Muy efectivo Y existen diferentes presentaciones Existe la presentación de 2 a 5 kilos Para perritos que pesan más o menos eso Para perritos que pesen de 5 a 10 kilos Para perritos que pesen de 10 a 20 Etcétera, etcétera Y también existe para gato Es muy bueno Es muy eficaz Realmente yo lo recomendaría bastante El único pero que yo le pondría A este medicamento Es el costo Desafortunadamente No todos tenemos la posibilidad De adquirir este producto Y a veces tenemos Más de 2 perritos Y eso puede llegar a complicar Un poquito el estado económico Porque la pastilla La verdad es que es muy cara Si Yo la he visto hasta en unos 650 pesos Moneda nacional mexicana En otros países No sé en cuánto esté Si, si busqué Pero me sale más aquí en México Entonces Si es un producto muy bueno Pero muy caro Si tienes la posibilidad Económica De dárselo a tu mascota Que bueno Es un excelente producto Que tú le puedes dar A tu mascota Si no tienes Esa posibilidad No te preocupes Existen muchas variedades De productos Productos como La ivermectina Que muchos médicos Dicen que no funciona Que no se debería dar Yo la manejo Existen los jabones Los champús Los talcos Y los collares Muy efectivos Los collares También existen venenos Que pueden ser muy económicos Pero pueden ser Muy pero muy eficaz Entonces Si no tienes la posibilidad No te preocupes Hay muchas opciones Pero el bravecto Podría ser Una opción Muy buena Para aquellos Que si lo puedan adquirir Y que lo protege Durante tres meses En tres meses Te olvidas Aunque te sigo Recomendando el collar Porque el collar Por ejemplo El ser esto Dura hasta ocho meses Hay un video Hablando de su collar Pues si te interesa Puedes pasar a verlo Espero que la información Te haya gustado Si es así Ya sabes que hacer Dale pulgar hacia arriba Comparte la información Con tus amigos Y familiares No te olvides De suscribirte A mi canal de YouTube Y dejarme tu comentario Que es muy importante También sígueme En redes sociales Que me puedes encontrar En Facebook Como Veterinaria García Vas a encontrar El logotipo De Mascota Tips Para que no se confunda La gente En Instagram Como Mascota Pix No se llama igual Mascota Tips Sino Mascota Pix Y en lo que viene siendo Twitter como ArrobaBeterGarcia Nos vemos en el próximo video Y recuerda que estos consejos Y esta información Te doy Porque tu médico veterinario Soy Nos vemos Hasta la próxima